Qué bien suenan las maderas al interpretar las chiapanecas, cuando se hace con el alma y con el corazón. Y más cuando en esta tesitura andante, César del Valle, hace vibrar la marimba. El joven abogado, quien de niño soñara con ser un tenista profesional y quien perdiera los brazos a los 11 años, encontró las motivaciones necesarias para seguir adelante en la música, y gracias a su dedicación, esta noche tiene un concierto más en donde nos enaltece con los sonidos que brotan de sus pies. Este marimbista y su instrumento podolario es único como el sonido de la marimba chiapaneca y enaltece su belleza al lado de los músicos participantes de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y por supuesto Chiapas. César del Valle participa en Reis México, el festival que nos presenta el Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, que en esta ocasión cierra el círculo de la región sureste en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, aquí en Tusclagutierres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!